¿Sabes qué es la licencia de maternidad o la licencia de paternidad? ¿Sabes cuáles son tus derechos laborales, seas padre o madre, y los derechos de tu niño? ¿Sabes quién es el ente encargado de pagarte esa licencia? Pues si no sabes nada de esto, estás en Apuros. Bienvenidos. Y comenzamos un día más con En Apuros y hoy con un tema súper interesante. Cristiano, hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, feliz de poder compartir con todos los padres y madres que en estos momentos están en esa primera etapa, en esa primera etapa después del nacimiento de sus hijos, en donde hay muchas dudas, en donde lo que no hay es sueño, en donde hay hambre, pero hay un montón de cosas más. No, antes hay sueño. No hay sueño porque no puede dormir. Y sobre todo también, digamos, unas dudas que nos albergan en ese momento, y es el tema laboral. Muchos entonces empiezan a tener temores de qué va a pasar con su trabajo, si los van a despedir porque no está yendo a trabajar, y esa, digamos, dicotomía que se crea entre el quiero compartir con mi niño, pero también sé que mi niño necesita ciertos, digamos, hay ciertas necesidades económicas que solamente se suplen a través del empleo. Entonces, eso va a ser un tema, yo creo, Luisa, fundamental para todas esas familias, en especial las primerizas que van a, digamos, enfrentarse a todo lo que tiene que ver con las licencias maternas y paternas. Así es, y para desarrollar este tema ya tenemos a nuestro primer invitado, y él es Pablo Carrasquilla Palacio, ahogado, candidato a Magister en Derecho. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy en Apuros. Muy buenas tardes, Luisa, Cristian, un abrazo fuerte. Muy agradecido por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y yo creo que entremos en materia de una vez, y es, ¿qué es una licencia? O sea, esto no son vacaciones. ¿Cómo entendemos esa terminología, la palabra licencia como tal? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la licencia, en este caso, la licencia de maternidad o de paternidad, es un descanso obligatorio y remunerado. Es una obligación del empleador que debe concederle a la madre y también al padre, dependiendo de cada situación. Como primera medida, se la debería conceder a la madre o al padre, aquel que no tiene cónyuge o compañera, ya sea por motivo de salud o por motivo de muerte de la madre. Y también a la licencia de paternidad, que se le conceder al padre por un término establecido. Pablo, ¿a partir de qué momento comienza esa licencia? A ver, por ejemplo, yo estoy trabajando, estoy en embarazo, me falta una semana, pero en esta semana me empiezo a sentir súper mal, ya no puedo ir al trabajo. ¿Me comienzan a contar la licencia desde este momento o es a partir del nacimiento del bebé o cómo funciona? ¿O en ambas partes puede funcionar? Perfecto. Mira, lo primero que tenemos que entrar a revisar es el tiempo de la licencia. Para las madres, actualmente, la licencia de maternidad está concebida para que sean 18 semanas, la cual va a iniciar, establecida por la ley, una semana antes, por lo menos una semana antes del parque. Entonces, en esa situación, se tendría que disfrutar una semana antes, la primera semana, y las siguientes 17 semanas posterior al parque. O, por situación médica, el médico podría ordenar que se haga incluso dos semanas antes del parto y las otras 17 semanas con posterioridad. La situación también varía en aquellos eventos donde sea prematuro. Entonces, se esbozan las semanas normales y se le aumentan a las 18 semanas posteriores al parque. Ok, yo tengo también acá una duda, Pablo, y eso es, digamos, lo que acabas de explicarnos es de cara a las mamás. Pero, por ejemplo, en esa primera semana también que muchas mamás de pronto tienen un embarazo de alto riesgo o tienen ciertas complicaciones y los padres queremos estar presentes, ¿podríamos tener derecho también, digamos, como a un tiempo de, digamos, en antelación a ese embarazo que ya van a hacer o cómo se trabajaría? No, el padre ya tendría que acudir a otra figura que sería entonces la licencia por grave calamidad doméstica. ¿Cuál es la situación? Que esa licencia de grave calamidad doméstica es incompatible con la licencia de paternidad que obviamente tiene derecho el padre. Entonces, la licencia de paternidad va a entrar a disfrutar el padre al día, al momento del parto del hijo y tendrá que disfrutarla entre los 30 días siguientes, obviamente, al parto. Pablo, hace pocos días conocimos que esa licencia para los padres se va a ampliar. Eso ya comenzó a regir. Inclusive tengo acá el nombre, Proyecto de Licencia Parental Compartida, que la idea también es como esa corresponsabilidad del papá con la mamá en cuanto al cuidado del bebé en esos primeros días de vida. Perfecto, no, mira, esa licencia o esa ley todavía está en proyecto, lo que nos anunciaron los medios de comunicación fue que ya estuvo en segundo debate en la Cámara de Representantes, ya iba a pasar a los dos debates en el Senado de la República para que como consecuencia de esos debates se hayan aprobados, entonces ya sea ley de la República. Pero sí podemos darnos apuntes. Ese proyecto de ley trae cuatro figuras, o va a tocar cuatro situaciones. Por un lado, va a modificar el tiempo de licencia de paternidad. Va a pasar entonces de ocho días hábiles a ocho meses, ¿cierto? Otra de las figuras que trae es la licencia paternal, perdón, licencia parental compartida. ¿Perdón? A ocho semanas, sí, de ocho días hábiles a ocho semanas. Muy bien. Y también trae la figura de la licencia parental compartida. ¿Qué es lo que busca esta figura de la licencia parental compartida? Que los dos, tanto padre como madre, se pongan de acuerdo para disfrutar. Se sumen las semanas para uno y para otro y que disfruten de acuerdo a lo que ellos establezcan. Pero con una condición. La madre tendrá que disfrutar por lo menos doce semanas y el padre tendrá que disfrutar por lo menos seis semanas. Ya, en las otras semanas de más es cuando se van a poner de acuerdo. ¿Qué es lo importante acá también resaltar? Que no se va, no se puede, no puede ser al mismo tiempo, sino que la disfruta uno y posteriormente la va a disfrutar otro. Pero ahí me perdí. Hay otra figura, hazme. Ahí me perdí. ¿Cómo se va a disfrutar entonces? Se repartarían las dieciocho semanas que tiene la mamá normalmente. O sea, esas dieciocho de ella se pueden repartir teniendo ella presente que siempre va a tener doce semanas. O sea, las otras seis son las que se comparten. Se van a sumar las dieciocho de la madre con las ocho del padre, ¿cierto? Ah, ya. Y la madre tendría que disfrutar por lo menos doce semanas y el padre por lo menos seis. Frente a ese número de semanas, que sobre es cuando va a llegar el acuerdo de ellos a ver cuánto va a disfrutar uno y cuánto va a disfrutar el otro. Muy bueno, pero maravilloso. Súper, no, y digamos que da también la posibilidad de que el papá pueda estar presente no solamente en los cuidados que requiere el niño, sino que requiere la mamá también. Y es muy importante, yo creo, esto, Juan, precisamente... Pablo, perdón. Porque estamos viviendo un momento de la humanidad en donde los padres también tenemos que amarrimangarnos, como decimos, remangarnos la camisa y decir, yo quiero acompañar a mi esposa en este proceso y acompañar a mi niño. Y acá es muy importante también algo, y es el tema de pronto como de esos papás solos que como tú lo mencionabas ahora, la mamá falleció en el momento del parto o tiene unas complicaciones severas a nivel de la parte de la salud y que puede disfrutar eso. Tengo una duda con respecto a la parte que nos dijiste, nos hace súper claro que esto es obligatorio, es decir, los empleadores, las empresas, deben dar este derecho a los padres. Pero en el caso, por ejemplo, de ciertas empresas que a título personal, es decir, dentro de su reglamento interno de trabajo, les regalan unos días más, esto ya es, digamos, como de lo que ellos piensan y quieren hacer con el tiempo de los padres. Eso ya no entraría dentro de ese derecho. Perfecto, sí. Cristian, eso ya es discrecional del empleador, ¿cierto? Muchas empresas tienen unas prestaciones adicionales que no lo ordena la ley, pero que ellos libremente se lo quieren reconocer a sus trabajadores. Pero acá quiero terminar un tipo de avista en el proyecto de ley que habíamos hablado. Hay otra figura también muy interesante que llama la licencia parental flexible de tiempo parcial. Acá lo que se busca es que el tiempo de licencia pueda ser mayor en la medida en que se pueda prestar el servicio o mejor, o el trabajo sea de medio tiempo o mediante estrategias que permitan el teletrabajo. Entonces, se tiene que disfrutar la mamá o el papá, porque también acá se puede hacer la licencia parental compartida, se puede establecer que mínimo disfrute seis semanas y el resto se puede hacer por teletrabajo o trabajando medio tiempo y se alargaría la licencia parental flexible de tiempo parcial. Yo, por ejemplo, hice eso antes de que saliera esta ley y lo acordé, obviamente, con mi jefe en ese momento y comencé a trabajar mucho antes, pero medio tiempo, que era una muy buena posibilidad en ese momento. Era otra opción. ¿Y cuál era el último punto? Me parece genial. ¿Qué me dices? ¿Y había otro punto más o ya terminamos esos cuatro puntos? Sí. Y el último punto es la protección al trabajador, la prohibición de despido con ocasión al embarazo, que en la actualidad está privativo para la madre trabajadora. En la lectura que se hace del artículo tercero de esa ley, se extiende no solamente a la madre, sino al padre, donde hay una protección de despidos y ya en ese tiempo de gestación más tres semanas. Maravilloso. Perfecto, Pablo. Acá también quiero preguntarte algo con respecto al tema salarial. O sea, durante... Ya dijiste que es remunerado, es decir, hay una contraprestación económica para el empleado, pero eso, digamos, es porcentual o es exactamente igual a lo que él está recibiendo en su salario mínimo, no sé, o cómo se hace para cuantificar de pronto la suma que él recibe, tanto padre como madre. Perfecto. La norma establece que la remuneración es sobre el 100%. ¿Cierto? ¿Quién asume en últimas este rubro? La EPS a la que se ha afiliado el padre o la madre. Se hace sobre el 100% y en el evento de que la madre trabajadora o el padre reciba el salario que no sea fijo, sino variable, entonces se tiene que hacer un... sacar el promedio de ese tiempo. Pablo, tengo una pregunta y es que si de pronto el cotizante o el empleador están atrasados en los pagos, ¿hay problema en cuanto a esta remuneración pues como de la licencia de maternidad o de paternidad o cómo funciona en este caso? Lo que pasa es que cuando el empleador no está al día con los aportes de seguridad social, la sanción es que él tiene que asumir el valor de esa prestación. Entonces, si de pronto la EPS no reconoce por los pagos a destiempo o por qué no está al día, la sanción sería que la tiene que pagar obviamente ese empleador. Tengo una pregunta, Pablo, también. Muchas gracias. Creo que estamos aclarando un montón de cosas. Tenemos un montón de preguntas. Para los trabajadores independientes, los trabajadores independientes pues tal vez manejan su propio tiempo y no tengan que sacar como esas licencias que los trabajadores estamos buscando, pero ¿hay algún tipo de amparo que el gobierno, la ley les dé a nivel económico o a nivel precisamente, por ejemplo, de la parte de la salud que estén protegidos al menos durante ese tiempo que van a estar cesantes porque quieren precisamente vivir esta temporada con sus hijos? Pues los trabajadores independientes al ser los encargados y hacer el respectivo aporte solicitan directamente a la defensa el reconocimiento de ese dinero, ¿cierto? Sí, que también yo tuve una muy buena experiencia porque no se tardaron digamos que mucho tiempo de darme como ese dinero y de alguna manera es una tranquilidad también porque como decíamos ahora es que no se para la vida. Es más, llega más vida y tenemos que tener como esa tranquilidad también en cuanto a lo económico. Pablo, en cuanto al tema de paternidad, por ejemplo, si el hijo está en un matrimonio donde no conviven sino que simplemente son novios y ese papá no tiene como demostrar que son esposos o casados por lo civil, por ejemplo, ¿eso afecta de pronto en algo la licencia de paternidad o no tiene nada que ver? En un principio sí lo afectaba pero por vía de sentencia la Corte Constitucional estableció que independientemente que conviva el padre con la madre y el hijo tiene derecho a disfrutar de su licencia de paternidad. O sea, demuestra simplemente que acabo de tener un bebé y ya, con eso tiene. Así es. ¿Y cómo se muestra eso? ¿Cómo va a demostrar eso? Acá el documento idóneo para demostrar esta situación es el registro civil de nacimiento que se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la EPS. También esta licencia, Pablo, quiero que nos aclares si solamente aplica para los padres biológicos. ¿A qué me refiero? Es decir, la mamá de pronto quedó en un embarazo de otro papá pero está conviviendo o está casada con otra persona. Digamos, ahí no le aplica a él nada de licencia de paternidad a siquiera asumir ese rol. ¿Tiene derecho? ¿No tiene derecho? ¿O qué nos dice la ley? Mira, lo que dice la ley al respecto, no trae ese caso puntual, lo que dice la ley al respecto es que se hace extensivo es a las madres, solamente que son adoptantes y también a las madres que no están casadas. Porque en un principio cuando se arrastró la norma era privativo de las madres obviamente que estuvieran casadas. Entonces, ya extensivo es a las madres adoptantes. Eso es lo que establece en la lectura del artículo 1636 al respecto. Para acceder también a la licencia tanto materna como paterna, ¿se necesitan ciertas semanas cotizadas? Mira, eso también ha sido gesta de discusión. Porque en un principio hablemos de la licencia de maternidad exigía que por lo menos estuviera afiliado la madre durante el tiempo de la gestación. Cuando salió el tema del padre, cuando salió la licencia de paternidad se estableció en la norma que la estableció o que la trajo que fue denominada incluso la ley María se estableció que tenía que tener por lo menos 100 semanas afiliado cotizando al sistema. Posteriormente por vía de sentencia se ha establecido que al menos desde el punto de vista de la madre que no tiene que estar afiliada con todo el tiempo de la gestación sino que es suficiente que esté afiliada. Pero sí se puso también una reglita. Por ejemplo, si por ejemplo dentro del tiempo de la gestación no estuvo afiliada durante dos meses entonces se tiene que hacer el reconocimiento de manera proporcional. O si estuvo afiliada a menos del 50% no tiene derecho al reconocimiento y eso ya va en orden o en cumplimiento de los principios del sistema de seguridad social en el cual tiene que ser viable para el sistema de salud. Eso es por un lado. Y por el lado de los padres tampoco hay norma en un principio como les digo decía que en semanas cuando salió la ley María posteriormente por vía de sentencia se quitó las 10 semanas y lo que se exige o exigen al menos las EPS es que esté afiliado por lo menos el tiempo de la gestación aunque la norma dice las semanas previas. Ah bueno como todo lo jurídico a veces enrea un poquito ahí la cosa es cierto que solamente cuando estamos en esa situación es que empezamos a resolver dudas Pablo digamos que yo sé que muchos padres que están ahí conectados tienen inquietudes y a mí me gustaría que a través de esa experiencia en la notaría de esos casos frecuentes que llegan obviamente referentes a este tema que nos puedes compartir para que no se nos quede algo por ahí en el aire para todas esas personas que están conectadas no hay lo importante primero que validar y hacer seguimiento si bien es una obligación del empleador uno como trabajador tiene que hacerle seguimiento a que efectivamente pague las prestaciones sociales no solamente por el reconocimiento de esta licencia sino también porque obviamente la cobertura en salud es muy importante y sobre todo las madres que están en estado pues de embarazo lo otro es poner especial cuidado a esa norma que está en proyecto que es muy interesante de hecho para el acuerdo se tiene que hacer un acuerdo para el caso de la licencia paternal parental compartida tiene que hacer un acuerdo y la norma pues en su borrador establece que se hace por vía de declaración extrajudicial entonces hacerle seguimiento porque ese sería obviamente una intervención directa ya desde el punto de vista notarial en ese trámite de seguridad social Pablo muchísimas gracias y yo creo que nos queda pues también una conclusión y es que cada caso es muy particular porque cada familia también es particular los contratos también muchas veces son particulares sabemos que muchos podemos ser empleados pero se maneja una infinidad también digamos dentro de todo lo que es el ramillete jurídico cómo podemos de pronto indagar más dónde podemos contactarte cómo podemos comunicarnos contigo con algún asesor precisamente dentro de esta parte jurídica para las familias que en estos momentos tienen de pronto esa fuga claro que sí muchas gracias primero por la invitación segundo lo que dices es muy cierto cada caso es especial acá hay que tener en cuenta también que eso tiene una protección constitucional esta licencia entonces para muchos eventos en los que pronto pueda haber alguna disputa frente al reconocimiento del mismo o incluso la protección aplica la protección o mejor el mecanismo de la acción de tutela me pueden ubicar a través de mi Instagram me pueden escribir o si me permiten puedo suministrar mi teléfono celular claro adelante mi teléfono celular es 301 754 3764 repitámoslo de nuevo porfa 301 754 3764 301 754 3764 Pablo gracias por acompañarnos hoy en apuros más adelante yo sé que te tendremos por acá en el set yo creo que nos despejaste muchas dudas cierto Cristian así es y no solamente digamos como las dudas con respecto a lo jurídico sino también es velar por esos derechos que tienen nuestros niños porque finalmente nosotros lo estamos disfrutando pero son ellos los que tienen la necesidad real de tener a su madre y a su padre durante estos primeros días de vida Pablo muchísimas gracias y continuamos en este programa vamos a ir a un pequeño corte ya venimos con una invitada muy especial que nos va a aclarar también Luisa todas esas familias que ya terminaron su licencia de maternidad y todavía no saben cómo buscar un buen cuidador cómo debo de pronto realizar ese destete que muchas veces a los padres nos duele más que el destete de nosotras ya regresamos con en apuros Pablo gracias chao buscar un buen cuidador puede ser una tarea estresante para los padres es por esto que en en apuros preparamos una serie de elementos que debes tener en cuenta a la hora de tomar la decisión lo primero que debes definir son las necesidades de tu pequeño no será igual un recién nacido que otras edades para ello realiza una lista de prioridades de cuidado ten en cuenta la alimentación su seguridad actividades físicas o escolares o si requiere cuidados especiales una vez elaborada la lista busca la persona más idónea para esta tarea en lo posible ten en cuenta factores como la educación o experiencia al cuidado de menores la forma en que se comunica con ellos que tenga ese equilibrio perfecto entre ser exigente y divertido no te quedes con una sola opción entrevista varias de ellas con preguntas como ¿cómo tomas la temperatura de un bebé? ¿qué harías si el bebé llora porque le están saliendo los dientes? ¿sabes qué tipo de alimentos se pueden ofrecer en cada edad del niño? ¿qué harías en caso de un accidente doméstico? no es una tarea fácil pero recuerda que estás dejando a su cuidado tu mayor tesoro y aunque todos quisiéramos encontrar nuestra Mary Poppins los niños son niños y son inevitables las novedades en sus cuidados estás viendo en apuros el origen del sufrimiento es el apego que crea la ilusión del ego Buda y seguimos hoy hablando de la licencia de paternidad de maternidad y ya cuando pasa este tiempo hablamos de ese tema de el apego a ver pasamos cuatro meses las mamás con nuestros bebés y decimos ya voy a entrar a trabajar y qué voy a hacer estoy más entetada yo que el propio bebé ahí es donde empieza la crisis y no solamente para ustedes para los papás también porque es el uno acostarse con ellos así sean esas dos tres horitas de los primeros meses pero disfrutarlas o mirarlos o saber que en la mañana ya me está pidiendo el tetero entonces uno va y ayuda pero ya uno como que son ocho horas de jornada algunos con jornadas más extensas y no todo el día es pensando en qué estar haciendo estará bien y bueno esa crisis yo creo que todos los que ya somos padres la hemos vivido y precisamente por eso tenemos una profesional que nos va a ayudar a ese proceso de desapego tenemos a Gloria Incapié Gloria es magíster en psicología clínica es magíster también en educación y talento humano y magíster en terapia de familia y precisamente por eso es que la traemos el día de hoy acá Gloria ¿qué tal? muy buenas tardes y gracias gracias por aceptar precisamente esta invitación en donde todos los papás te lo vamos a agradecer porque es un proceso duro y tú que eres mamá creo que también lo sabes sí, bastante complejo a nivel emocional es bastante complejo todo el vacío que se siente cuando se ha ido toda esa unión todo ese vínculo tan fuerte y máximo con la madre que el vínculo había sido desde el vientre y se inicia después un proceso de separación es bastante doloroso es uno de los gran inicios de duelo que tenemos que hacer los seres humanos Gloria un gusto saludarte y agradecerte nuevamente por acompañarnos por sacar de tu tiempo no solamente para nosotros sino para todos esos televidentes que hoy se conectan con nuestro programa y como tú lo dices es un duelo que los padres hacemos porque es que cuando llega un hijo son un montón de emociones y un montón de miedos además porque es que es dejar mi hijo también a cargo de quien así sea de las abuelas todo el tiempo voy a estar pensando en él si se les ahoga cómo reaccionan en fin se nos vienen un montón de situaciones que no sabemos cómo enfrentar y tú hoy estás aquí con nosotros para que nos ayudes y nos orientes un poquito frente a este tema bueno partamos que representa un hijo para un padre un hijo para un padre es una extensión de su yo es la representación de un anhelo no vivido entonces por tanto ese hijo pasa a ser como una extensión de esa figura de los padres todo lo que acontezca en ese hijo va a ser muy significativo en el ego de esos padres pero más allá del ego es en la misma persona porque es una extensión de ese ser de nosotros puestos en cada uno de ellos entonces la ilusión que se crea en ellos es un anhelo extremadamente fuerte al darse una ruptura la primera ruptura la tiente de la madre en el momento en que se da el parto y por eso es que aparece la famosa crisis postparto la crisis postparto que aparece más o menos a los tres días es precisamente porque ese cordón umbilical ya se partió y al partirse ya ella está separada de su hijo ya todo lo que ella se alimentaba para nutrirlo ya entra en un proceso de individuación o sea se da un proceso de desindividuación y genera un proceso de dolor inicialmente con ella y con el padre se va a iniciar un proceso de dolor porque ya es evidente esa criatura y al ser evidente esa criatura cualquier momento de separación es una sensación de alejamiento en parte de su sí mismo por todo lo que se proyecta en el hijo incluso desde el momento de la fecundación ese hijo ya tiene una nominación y un espacio en nuestras vidas así es Gloria y me causa de pronto como un poco de revuelo esa parte de que es un duelo y es real porque lo sentimos así pero que debemos hacer tanto padres como madres en ese momento en el que estamos en el trabajo ya retomando labores pero precisamente quizás no somos tan productivos porque lo único que hacemos es pensar en ese chiquito que quedó en la cuna en esa princesa que está allá y que de pronto me está necesitando o sea como entendemos nosotros que realmente ellos también son seres individuales y que aunque en ese momento tal vez necesitan de más cuidados pues básicamente también tienen que empezar ese proceso de como tú lo dices individualización bueno tú me entendiste a ver en ellos se da primero en los padres con relación a los niños se da primero un proceso de desindividuación ese proceso de desindividuación permanece aproximadamente hasta los dos años y a los dos años la criatura empieza un proceso de individuación entonces para la criatura él y los padres son uno solo así se siente entonces cualquier ausencia de los padres para los niños va a empezar a marcar una posibilidad de abandono o una posibilidad de que esa esa vinculación primordial se desintegre se dañe y que va a afectar y va a trascender a lo que se va a instaurar en su sí mismo es decir en su ser entonces ¿qué pasa con los padres? con los padres ese inicio de separación va a crear una especie de sentimiento de culpa de sentimiento de culpa y es ¿qué está pasando con lo que Cristian venía diciendo? ¿qué está pasando con mi criatura? ¿por qué yo lo dejé? ¿por qué va a ser más importante mi trabajo? ¿qué es ese ser humano? esa vida que se instauró en mi vientre esa criatura de la que yo soy su padre y va a empezar como un proceso de no lógica y lo que va a querer es que cada instante se convierta cada hora se convierta en segundos para regresar más pronto a estar con él entonces sí es un proceso de duelo que se va a iniciar originalmente como por la primera etapa que va a ser una etapa de inmigración y es que la persona tanto el padre como la madre va a seguir sumergido como que estuviera en ese espacio con la criatura entonces lo va a tratar de sustituir es por videollamadas todo el tiempo cómo estamos este me lo si tomó el tetero si no tomó el tetero si lo acuno bien ya lo bañó cómo sigue y es como la sustitución si yo estoy revisando desde mi ámbito laboral todo lo que está aconteciendo con mi criatura entonces si estoy presente es la forma como de reactivar ese anhelo de que esa ausencia no se ha dado todavía ¿qué factores o qué síntomas si se puede decir así se puede identificar tanto en la madre como en el padre al decir de pronto que no está llevando este proceso de desapego o como lo decíamos ahora de ese duelo digamos que no sano sino que muchas veces muchas mamás lloran todo el tiempo como decía Cris en el trabajo no rinden igual ¿qué podemos identificar? ¿qué digan yo necesito ayuda en este momento porque no estoy haciendo este proceso de la mejor manera tanto para mi bebé como para la familia? A ver partamos que a nivel familiar dentro del ciclo y tal los padres están en una crisis y es la crisis de la llegada del primer hijo o del segundo hijo o del tercer hijo porque esa criatura que llega llega a rivalizar psíquicamente ese vínculo de los padres entonces yo ya no soy tan importante para ella sino la criatura y él dice y ella dice yo no soy tan importante para él sino la criatura entonces se van a crear una especie de delio y se llama crisis del ciclo vital de la llegada del primer hijo o de un hijo porque va a crear como esa especie de triada entonces adicional a que esos padres en el ámbito laboral no van a hacer una adecuación totalmente profunda de bueno es que estoy trabajando me tengo que centrar en eso se empieza a despertar en la ansiedad por cómo es que estoy centrando un tiempo de los padres ejecutivos y mi función o mi subsistema realmente parental entonces ahí es donde van a empezar un estado de tensión tanto en el padre como en la madre aunque en la madre es un poco más fuerte porque ella está todavía en ese proceso de la lactancia y porque ella es la que se siente en esa separación va a ser más fuerte ese dolor en ella que ese dolor en el padre sin negar que el padre también va a sentir mucha angustia entonces las consecuencias a nivel psicológico puede ser un inicio de estrés un cuadro de ansiedad inclusive en la madre esa depresión posparto se puede reactivar nuevamente y complejizar con una ansiedad generalizada porque se siente que aparece el miedo de no ser una buena madre o de no ser un buen padre yo creo que acá es muy importante tener en cuenta de eso y es que es un proceso que debe ser naturalizado o sea como hay en día memes de normalicemos hablar de pues es normal también hablar entonces de este tipo de situaciones y hay otra en particular Gloria que ocurre y es el proceso de aceptar el cuidador o sea tras de que nos da duro alejarnos aparte de eso tenemos que dejar nuestro más grande tesoro al cuidado de un tercero y por más que ese tercero sea mi mamá sea un primo un hermano o quizás no sé una niñera especializada nos da duro también de pronto como que esa persona sí sea responsable y que sí esté capacitada para dar o suplir todas las necesidades del menor tocas algo muy importante de Cristian y es que el cuidador pasa a ser fundamental en esa crianza por eso es muy importante muy muy importante que ese vínculo con ese con este cuarto integrante en esa vinculación familiar ese cuidador lo ideal lo ideal si es que fueran las abuelas con los abuelos porque se daría directamente ese cuidado en caso de que no se dé esa persona quien sea ese cuidador es muy importante analizarlo porque si esa persona esa persona es la que va a ayudar a reforzar en la criatura los apegos y va a determinar si ese vínculo que se va a crear con esa criatura es un apego seguro es un apego ansioso es un apego desorganizado es un apego totalmente que desvincula el mismo vínculo entonces ahí va a ser muy importante porque a partir de cómo ese cuidador haga el holding y el holding o sea el cuidado físico más el cuidado emocional de la criatura va a ser determinante en la instauración psíquica de la criatura y va a ser determinante en cómo esos padres van a establecer esa estructura y esa dinámica familiar en esa criatura entonces el cuidador pasa a ser determinante en esa criatura teniendo en cuenta que el ser humano nos estructuramos la estructura psíquica se forma de cero a siete años entonces todas las vivencias el apego el desapego y todos los vínculos que se crean con esa criatura ese lazo afectivo va a ser totalmente determinante en la estructura psíquica de esa criatura y cómo eso va a repercutir en ese vínculo con los padres y de ahí es que se crea lo que dice ahorita la vinculación primordial que va a determinar el sí mismo o sea la estructura del ser en la criatura y va a determinar en los padres esa función paterna y materna es decir cómo se instaura la metáfora paterna y cómo se instaura la función ocelánica de la madre ahí va a ser muy significativo ese cuidador tocas un montón de temas donde yo pienso que las mamás nos estamos culpando con mucha frecuencia porque muchas veces digamos y yo sé que muchas madres que están ahí y padres que están detrás de la pantalla están diciendo pero es que no tenemos a los abuelos cerca y no es una opción porque de pronto ya están muy adultos y no me pueden cuidar los niños ¿cómo entonces saber elegir un cuidador digamos lo así extraño que puede tener una buena hoja de vida pero que tú dices igual es alguien extraño no conozco cómo fue su infancia cómo fue su adolescencia digamos que una persona que viene a esos primeros años que tú nos mencionabas que son tan importantes para los niños y que va a ser la persona encargada de estar con él el mayor tiempo ya que los papás estamos trabajando la selección de ese cuidador es muy importante hay que tener en cuenta lo fundamental es que sí sienta amor por los niños porque hay personas que se desvinculan de la madre mujeres que se desvinculan de la maternidad por situaciones que vivieron vivenciado de cero a siete años y ahí entonces eso va a ser determinante para esa crianza como muestre ese afecto hacia los niños y fuera de eso lo que le signifique la maternidad es claro cuando se entreviste ese cuidador tener en cuenta muchos elementos de la personalidad por eso es que se recomienda que ese cuidador lo ideal sería alguien conocido si no es alguien conocido que sea alguien muy recomendado porque es la persona en la que vas a dejar tu hijo y detrás de tu hijo lo que yo te decía ahorita la estructura psíquica que es fundamental y bueno hasta los siete años se estructura pero después de los siete años cómo se habla todo lo que tiene que ver con los valores la adhesión a la norma o sea el ejercicio de autoridad que también va a ser determinante y un apoyo en ese cuidador la selección debe ser de bastante bastante cuidado esencialmente en la personalidad que evidencia esa persona en la esencia de ese ser que va a ser el cuidador de mi hijo de mi hija yo creo que tenemos una tarea todos y es mirar si precisamente esa persona que en estos momentos lo está cuidando si es la persona más adecuada y no llevándolo solamente a términos como nos explicaba Gloria académicos o de experiencias sino principalmente desde el amor entonces en ese sentido y en todos Gloria muchísimas gracias porque creo que nos abriste los ojos y nos colocaste esa alarma de pilas el lenguaje real es el amor y la conexión que se debe crear tanto con padres como con el cuidador debe ser desde ahí qué bonito ese último mensaje que nos das Gloria y de verdad agradecerte por compartir este espacio tan bonito tanto para padres como para cuidadores sí pero tener muy en claro por último la última recomendación sería de que ese vínculo de pareja es determinante para cómo se instaure ese hijo si ese vínculo de pareja está basado en el amor la comunicación la confianza el respeto la participación de un proyecto de vida juntos ese simbolismo de esa paternidad va a ser determinante en cómo se inscriba esa criatura en su existencia y cómo determine todo el mundo toda esa base de lo que siga entonces para los padres es muy importante que se revise cómo se está dando esa vinculación ese vínculo de pareja ese subsistema conyugal ese subsistema parental porque eso va a ser determinante en cómo esa criatura se fortalezca que instaure esa proyección de ser humano que está determinada a ser un bien y una proyección en la vida social muy grande de acuerdo a cómo se haya dado ese vínculo con esos cuidadores que hayan tenido nos queda Gloria muchísima tela por cortar definitivamente esto es un tema que no nos lo podemos tomar a la ligera y que precisamente necesitamos profesionales en este caso como tú que nos puedan guiar sobre este camino de la crianza Gloria muchísimas gracias el tiempo en TV es corto pero no me quiero ir sin que primero nos des tus contactos si las personas quieren comunicarse contigo quieren o necesitan en estos momentos una ayuda de una profesional ¿cómo te pueden contactar? pues bueno me pueden contactar a través de Facebook en Facebook figuro como Gloria Eugenia en Catia Rivera en Instagram también figuro locurismo y no hay ningún problema si toman mi celular que cualquier consulta se las puedo resolver inclusive por WhatsApp ¿cuál es? 300-276-3899 muchas gracias y espero que esto les haya servido de algo para los padres claro que sí que información tan valiosa nos compartiste hoy Gloria un abrazo muy fuerte chao que estén muy bien bueno y vamos en estos momentos a un pequeño corte comercial y cuando regresemos les tenemos una pequeña sorpresa seguimos en Apuros estás viendo en Apuros el desapego es la capacidad de hacernos nada para llegar a ser personas enteras Claudio Nago desapego pero desapego no es igual a abandono eso nos quedó completamente claro desapegarnos es colocar ese amor que nosotros tenemos a función de otra persona como en este caso son nuestros pequeños y hablando de pequeños y hablando de licencia de paternidad tenemos una persona que está disfrutando en estos momentos de eso Luisa una persona que queremos mucho que hoy queremos aprovechar para mandarle nuevamente un abrazo muy grande a él a su esposa a Samu y a Valeria que hace pocos días llegó a este mundo a llenar de amor y de felicidad la familia de Juan Pablo mi compañero de sed que en estos días me está acompañando Cristian gracias por no dejarme aquí solita gracias a ustedes por la invitación y sobre todo a Juan vamos a ver ese saludo también que él preparó para todos ustedes hola gente en apuros perdón que los salude si estoy un poco trasnochado aquí desde mi hogar pero quiero presentarles el motivo de mi trasnocho esta es la mujer que me trasnocha ella es Valeria y me pone a trasnochar a la una a las tres a las cinco de la mañana para darle tetero para darle mimos para arrullarla o simplemente para contemplarla y eso me encanta ya quisiéramos los papás poder tener más de ocho días para disfrutar de una licencia completa así como lo hacen ellas que tienen tres meses tres meses para poder compartir con nuestros chiquitines y darles todo el amor todo el cuidado y todo lo que necesitan así que haré mucha fuerza para que en el congreso se pueda aprobar la licencia compartida de más de ocho días para los papitos así que hagamos mucha fuerza y a disfrutar a nuestros pequeños pronto nos volvemos a ver pronto estaré nuevamente con ustedes mientras tanto sigan con Cristian y Luisa en apuros ahí está nuestro Juan felicitaciones definitivamente qué lindo qué lindo poder compartir contigo precisamente pues estar acá en el lugar que a ti te corresponde gracias por eso gracias también a esta hermosa niña que yo sé que te va a llevar de sonrisas te va a llenar de amor como ya lo está haciendo en tu hogar entonces Juan familia felicitaciones no qué palabras tan bonitas le decía o sea Juan es un hombre muy tierno y muy entregado a su familia y yo sé que por estos días y disfrútatela porque ocho días es nada realmente yo sé que a ustedes le está muy duro así es y hoy con el tema de hoy la idea es que todos le hagamos fuerza a esa ley para que salga para que la aprueben y los papás puedan estar en casa con la familia pues en estos primeros días de vida así es todos 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 estamos haciendo fuerza a los que quizás ya no vamos a ser más papás no vamos a disfrutar más de esa licencia pero que en algún momento la quisimos pues ojalá a los que les toque sí la puedan disfrutar bastante no me quiero ir sin darles un pequeño recomendado al final y es que existe también una herramienta para aquellas personas que dejan a los niños con sus cuidadores los niños que ya están más grandecitos y es Messenger Kids Facebook la empresa que todos conocemos como esta gran red social ha lanzado Messenger Kids que lo que está haciendo es generarnos una conectividad sin grandes peligros con los menores que nos permite que los niños en sus tablets si tienen una tablet si tienen un dispositivo a la mano en el del tío se puedan comunicar directamente con los papás ellos a través de Messenger Kids van a encontrar ahí lo vamos a ver en la plataforma no solamente la posibilidad de conectarse con los adultos que el papá autorice como ustedes lo ven acá esto se da es a través del perfil de Facebook del papá o la mamá ellos son los que autorizan y el niño luego simplemente puede comunicarse con ese adulto que ya nosotros previamente autorizamos ahí tienen juegos tienen un montón de actividades también que pueden realizar así que los que de pronto quieran estar más ahí al pie de sus chiquitos y tengan la posibilidad de tener dispositivos móviles ahí lo tienen Messenger Kids ese aporte que nos hace antes de despedirte recuerda que la idea no es decir no y prohibir las pantallas sino enseñarles y tenerlos ahí seguros así como esta aplicación así es a través del perfil de los padres gracias a ustedes por conectarse con En Apuros un abrazo chao chao chao